O sea, altas bombas pegajosas. Sí, porque como son espacios pequeños, se las puedo pegar en varias partes. Ya, vamos, vamos, concentrados. Se van con balde, con burbuja y octaniano. Vale, dale, vale, vale, vale. Vale, dale, 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 dale. Mantén los machos. Llegó a esta esponja. Le mate uno, mate uno. Dale. Ojo, no me olí, no me olí. Ah, sí, la yugo tiene mucho lado. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Quiero ir a la torre. Oh, bien lento, bien lento. Dale, hay una ahí, hay una. Al medio, al medio, al medio. Cuidado. Dale, dale. Dale, dale. Oh, qué falso. Oh, qué falso. ¿Dale, dale? Ah. Oh, sí. Sí, no, sí, tal. Subadla. Ahí. Ahí. Oh, mucho lag Y ahí están en la torre Oh, puta, saltó Macho, cubre arriba, cubre arriba Ahí, no, 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 ¿qué onda? Oye, el cadete está súper largo Oh, puta, me quedé sin tío Sí, te salve, te salve con ahora Salta al balde, salta al balde ¿Qué? Oh, puta, no lo vimos Tenía mucho lag más chive y mucho más lag No, no lo vimos